Bueno, esto es Cala Estrello. Si alguien te está desayunando como nosotros, te tire la primera vez. Esto es impresionante. Comiendo plata, ¿no? Cualquier maireño pagaría ahora mismo 500 pavos porque está en mi situación. La prueba es esa. No ha entendido lo que ha dicho. Y hasta 1.000 pavos por desayunar esta mañana como estamos desayunando antes. Oye, es un negocio. Pedimos a montar. Preparamos una ruta esta y una mesinca aquí con chorizos de la zona. Los chorizos para ella. Como diría mi primo. Tenga, saluda. No, no. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video.